Bueno, Fernando, primero feliz cumpleaños. Muchas gracias, gracias. Bueno, ¿y cómo la pasaste? Bien, bien, la verdad. Muy bien acá con los chicos. Me recibieron, por suerte no me golpearon, pero creo que mañana no voy a zafar. ¿Regalos? No, por ahora, la cabra. Si, tranquilo. La pasa siempre otra vez acá, tenés que pagar los angustios. Bueno, pero sabían que era tu cumpleaños, podían comprar algo. Si, si, había algunos que me saludaron, pero no. No, después traen muchas maniendas. No metemos la concentración y esperemos a ver si llegue algo ahí. Son medio tacañosos, ¿no? No, no, no. Ya pasa que hay un par de cumpleaños también que todavía tienen que pagar, pero ya vamos a traer algo. ¿La historia cómo es? ¿La torta la trae el que cumple los años o se la traen los compañeros? Teóricamente la tienen que traer los compañeros, pero bueno, se ve que... Se maneja re, se maneja re. Ya tenés que traer yo, algo vamos a traer. Si, para algunos angustios. Bueno, que inicio de campeonato, ganaron los tres partidos seguidos, ¿eh? Sí, la verdad que contento, contento, sí. Sabiendo igual que hay mucho que mejorar, también hay que trabajar la idea distinta que se está manejando, que también somos conscientes de que es algo distinto, pero que es el camino a seguir, porque bueno, si bien se consiguen los tres puntos, creo que sabemos que podemos mejorar en cuanto al juego. Ahora uno nos dice, tenemos que mejorar. Si no, jugando así, ganaron los tres partidos, imagínate jugando mejor. Y es la idea, es la idea. Creo que pasa por acrecentar la chance de poder ganar el partido, sabiendo que si jugamos mejor, a la tenencia de pelotas, en cuanto a salidas, movilidad, y sumándole el sacrificio que le está metiendo el equipo para poder jugar los partidos complicados que nos tocaron, creo que vamos a hacer bien. Así que ahora mentalizarnos en Atlético, que también viene muy bien, hay punteros de la zona, y bueno, va a ser un partido bastante complicado, pero estamos en condiciones de hacer un buen partido y poder llevar los tres puntos. Ahora salir jugando, tocar en la mitad de la cancha, circular la pelota, parece el sello que quiere imponer Almirón, ¿no? Sí, sí, es la idea que está pautada y que sabemos que el técnico pretende y que nosotros también sabemos que, que bueno, que si bien la forma es distinta, sabemos que vamos a conseguir más puntos si conseguimos manejar la idea esa en cancha al cien por ciento, tanto una defensa como un ataque. Así que, ya digo, creo que van tres fechas, si bien se ganaron los tres partidos también había muchas cosas positivas por sacar ahí, también por mejorar para cada vez que pasen los partidos llegar mejor al final del torneo. ¿Y en lo personal cómo te vas sintiendo? Digo, entre amistosos y campeonatos, te convirtieron en dos bolos. Bien, bien. Creo que pasa por lo anímico, la confianza que se va generando cada uno, la confianza que le va generando el mismo plantel, el mismo grupo de jugadores y que estamos todos con una misma idea, con un objetivo en común. Creo que por ahí siempre recae en lo mismo, pero sabemos que podemos mejorar, tanto desde mi puesto hasta el último, de estar todo bien y de saber que hay que estar preparado y que si seguimos haciendo las cosas bien, creo que vamos a tener muchas chances de poder sumar una buena cantidad de puntos y quién sabe por ahí, sobre el final del torneo, estar hablando de la luz ahí arreglatable. Les toca enfrentar en la zona al otro puntero, Atlético Tucumán, el martes. Vieron ya videos, ¿qué partido imaginan? ¿Por dónde va a pasar esa clave? ¿Para qué hace con ese punto? Bueno, yo creo que, como te decía, recién va a ser muy complicado, ellos tienen buenos jugadores, creo que también los equipos se nos están parando para manejar una presión en cuanto al juego que podemos dar nosotros y por ahí eso a veces nos complica, pero bueno, la idea está en poder desarrollar la idea igual, más allá de lo que presenta el rival, para poder contrarrestar lo que nos vengan a proponer. Yo creo que acá en Cancha Luz, por ahí en la NU, vamos a tener que ser protagonistas, como quizás lo fuimos en todos los partidos, pero uno cuando juega local y sabiendo que juega un partido de esta importancia, sabiendo que si es 1 a 3 puede quedar uno solo en la punta, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo más de lo que veníamos haciendo. Gracias, Fueron. Feliz cumpleaños. Muchas gracias.